¿Quiere ahorrar gasolina y de paso cuidar el medio ambiente? Pon atención a esta información. Esta es información útil para tener en cuenta. Ahorrar gasolina es un asunto de economía y de conciencia ambiental y estas acciones serán un fuerte alivio para tu bolsillo. Apagar el aire acondicionado reduce el consumo de gasolina en 12% a menos que vayas a alta velocidad, donde es más recomendable que llevar las ventanas abiertas. Checa tus llantas. Si están bajas, el consumo aumenta 4% y no calientes el motor. Es una costumbre inútil que consume gasolina y desgasta el motor, bujías o inyectores y genera depósitos excesivos de carbón. Saca de la cajuela lo que no necesites. Un vehículo pesado consume más combustible. En autos estándar, arranca sin pisar el acelerador y usa la primera velocidad solo para el inicio de la marcha. Verás un ahorro de hasta 11%. Y si eres de los que aceleran y frenan bruscamente, contaminas y gastas hasta 25% más gasolina. Lo mejor es conducir a una velocidad constante. Y por último, si estás en un embotellamiento, apaga el motor. El encendido es el punto más bajo de consumo de combustible. Uno TV.